en este vídeo vamos a ver cómo controlar de forma remota el one expert iremos a ajustes del sistema en donde vamos a configurar el acceso remoto la operación remota nos permite acceder el one expert a través de bnc vamos a activar este bnc ahí mismo tenemos la contraseña que va a usar esta sesión de bnc que podemos modificar si así lo queremos una vez configurado esto vamos a necesitar conectar el one expert a través de wifi o a través de ethernet a una red desde donde podamos tener acceso en este caso estamos conectándolo a través de wifi a la ip 192 168 015 que es la misma que usaremos en las aplicaciones de bnc tanto de la computadora como del teléfono móvil si es que si lo queremos acceder opcionalmente podemos conectar el equipo a través de su puerto ethernet esto es útil si estamos en una instalación domiciliar para conectarlo al mismo cable modem y poder tener acceso a este one expert ya en la pc vamos a acceder a la aplicación bnc viewer y entonces después de la ip nos va a solicitar la clave nos va a avisar que no es una conexión cifrada y a partir de ahí vamos a poder tener todo el control remoto de todas las aplicaciones y funcionalidades que tiene este one expert una vez teniendo el control remoto del equipo vamos a poder acceder por ejemplo a la prueba de channel check para poder hacer una verificación de todos los canales de downframe que están conectados al puerto 1 de este one expert en este caso una vez iniciada la aplicación vamos a poder seleccionar la ubicación de prueba así como el id de la orden de trabajo correspondiente adicionalmente como les mencioné también es posible utilizar la aplicación bnc en un teléfono móvil para compartir el access point de este teléfono móvil poder tener acceso a todas las funcionalidades de forma remota a través de un teléfono móvil